hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a revelations persona y estamos en la clase de arte en el salón de clases de arte con sus caballetes sus piteles y todo eso y por qué no el gusto de un gusto y en el capítulo terminamos encontrándonos a criss quien se enfrentó a un ogro y lo derrotó en un plis plas con su persona no me acuerdo cómo llamaba esa persona pero bueno no importa y pasamos por la clase ya salimos al pasillo por el otro lado y como ven entre las entre las puertas había trampa así que era meterme al salón sí o sí y parece que los salones están como conectados entre sí parecen los salones del sart gemelín los pasillos más bien están conectados parece amplio una escalera a lo mejor de ese es el camino correcto y por cierto como que ya he modificado otra vez son dos personas de cada uno y les asigné algunos los otros los conservé antes el remi era de jonathan y ahora es de nate por alguna razón por el momento marc tiene un killer en ahora marc es el killer y no mary ya que mary le quité su algunos personas curativos quizás por el nivel del persona y ahora nos vamos de acá vamos a por el pasillo y nada que nos topamos con un enemigo y por cierto como ven esas lily tienen un vestido tienen un aspecto diferente a cuando es persona todo está atacamos y atacamos y atacamos y listo ya tenemos todo preparado el único que toca que es atacar con la espada es a jonathan porque sus ataques son de magia y los kilos y las remi absorben magia una canción 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 de sueño toma ahora todas las dos están ya no pueden atacar wow dos de un solo tiro en donde dos de una de cada tiro por cada tiro y listo pasamos ya hemos terminado enfrentarnos a las remi y ahora vamos a seguir el camino por aquí no y listo ahí está las escaleras supongo que ese es el camino debo suponer y casi estamos cerca del destino y estamos cerca del destino pero antes vamos a prepararnos a ver cómo estamos de vida cómo estamos de s&p de spirit points creo creo que así se llama si estamos perfectos vamos a colocar el persona más fuerte que haya ojo bueno vamos a colocar el más fuerte que haya bueno ese es por el momento es el que hay para la marcha y y talios todo listo bueno no sé a lo mejor sé que tiene que tiene su arcana arcana sé que coincide con marc pero vamos a colocar a halo para curar nada más y listos y sin más que decir vamos a la batalla ya estamos listos les aviso de antemano que esta va a ser una batalla difícil más difícil que la anterior batalla de jefe contra la batalla contra tiny de que por si no es tan difícil si uno levelea lo suficiente hoy casi no ni estoy a tan cerca sólo maría está cerca del nivel del jefe aquí está aquí está allí está a interferiste con el trabajo de mi papi regresa a la escuela de vuelta como debería ser si no te daré una paliza dejaré tu te golpearé hasta que tu trasero esté hinchado dos veces de tu tamaño no Maggie obedece las órdenes de papi ah así que se llama así se llama la niña de negro Maggie trata intentalo si puedes mujer de pecho plano plano esto me molesta odio a esta chica odio a esta niña calma Mary sólo es una niña habla con ella sé buena calla perdedor 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 tú pequeña mocosa calma perdedor jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja y Nate lo arregla como siempre jajajajaja calma Nate ¿quieres que te mate en un instante silencio ese es un buen lugar para morir abracadabra matalos robo rata wow ya apareció y y algo extraño apareció mata los robo rata y comienza la batalla contra el jefe que gracias solo en él no es tan lindo que demonios es tan lindo oh que adorable falla o 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 que que vas a conseguir y ahora mismo nos vamos a la batalla después de tantas cinemáticas graciosas y todo eso hit way equipamos con los personas más fuertes y un healer y 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 por cierto que estaba yo no sé si ustedes creyeron que había un personal con ataques físicos si lo hicieron si lo pensaron y 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 cada uno parece que cada uno ya tiene su arma que los caracteriza ups casi apagó el computador del entusiasmo es que esa música produce entusiasmo y y vamos a usar poisoner voy a seguir con poisoner y y veamos qué tan no nos ha hecho daño no sé qué hizo la rata no puse cuidado bueno conociéndome no pongo cuidado no no me soy un poco distraído conociéndome y por cierto hablando de chris casi me identifico con este con este man casi casi en el fondo casi me identifico con el con no sé ustedes wow no yo subescribente ataque bueno cuando piensa que no le hacía daño luego para vaya vaya que cosas no toma vamos vamos a hagamos que así no sé si estamos apalizando a la rata serio solamente vas a usar ataques de estado bueno la rata tiene ataques de gravedad y de no y ataques nucleares y por supuesto por supuesto de que causan calciado en el estado no esa música es muy caricaturesca muy y como saca los dientes esa rata como muy caricaturesca esa música muy divertida y más que es el al que más le está haciendo daño bueno pues fue todo lo tiene cerca y atacan con para vice milagro no lo paraliza y se suponía que mary sería la killer pero no ahora es mad creo que los giles son son cada personaje son giles en este juego dependiendo de persona que lo lleva y casi todos los personajes son los personas que llevamos son poderosos wow y nade acabó con la rata con la rata metálica squeak habló a bark bueno yo me imaginaba una explosión no sé ustedes wow hasta el final es más animado y sin ninguna baja como en la anterior batalla de jefe rayos se lo diré a mi papi mi papi es tan fuerte limpi limpiará su el piso con ustedes espera ella huyó otra vez o huyó otra vez quien es este quien es esta esta niña y ahí está bruce están todos bien bruce estás bien si la escuela volvió de vuelta como debería ser gracias o bien podría haber usado más vidas pero no quiero sonar como 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 estuviera preocupada realmente aprecio esto por cierto hay alguien a quien me encantaría encontrar pueden venir conmigo o por qué razón ha sido bueno y conmigo y me tomó en serio cuando nadie más lo hizo él está estudiando cosas incluyendo mundos paralelos él puede realmente tener algo de respuesta de lo que va a donde van a ir lo que hay alrededor de aquí oh sí qué bueno qué clase de hombre es el que tomaría sus historias en serio jajaja este men bien si lo encuentras lo conocerás estaré en la biblioteca esperando por ustedes chicos vamos a ir aquí en algún algún lugar otra vez no puedo no puedo no podemos tener un descanso no tú estás aquí sola fuiste aquí sola Alana todo bien eres un tonto Mark un idiota perdedor qué me estás llamando perdedor para los dos Jonathan vamos a ir a la biblioteca y con eso vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal